Nadie más que tú puede brindarme la felicidad que yo soñé Nadie más que tú puede calmar esta ansiedad de ti, todo lo de ti Te quiero con loca pasión, correspondo al cariño que me da Y nada, nada cambiará este amor que nació de corazón Por ti, solo por ti, por ti yo soy feliz Por ti, solo por ti, por ti puedo vivir Te quiero con loca pasión, correspondo al cariño que me da Y nada, nada cambiará este amor que nació de corazón Por ti, solo por ti, por ti yo soy feliz Por ti, soy muy feliz Por ti, solo por ti, solo por ti ой